Cuanta tristeza me invade en esta triste ocasión porque se oiga para el cielo un grande el acordeón y en la lucha del recuerdo permanente día a día tus nombres eran los jueyes, Maestro Walter Bastida ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Los del cambio, ¿dónde están? ¡A vos, Tito Silo! Por nobles y por generosos de estos flechas del resto con un abrazo de hermanos que dedican a Navidad en todo el calor de tu aprecio. ¡Y Tito Silo! ¡Buen aburro! ¡Generoso y cacereno! Igualito Brasotera ¡Cabeces Castillo Paita ¡Tigo Loma es el dueño! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!